Esto es Visión y Niñez. En nombre de la Sociedad Argentina de Ophthalmología Infantil, queremos darles la bienvenida al podcast Visión y Niñez. Soy la doctora Marcela Gonorazki, y en los distintos episodios vamos a compartir información sobre temas muy importantes de la salud visual en los niños. Visión y Niñez. Bienvenidos nuevamente. Soy el doctor Leonardo Fernández Eligaray. Es un placer estar a cargo de la conducción de Visión y Niñez. Visión y Niñez. El día 12 de marzo se conmemora el Día Mundial del Glaucoma. Por ese motivo, hemos invitado al doctor Abel Flores Bosa, desde Perú, para que nos explique si los niños pueden tener glaucoma. Él es subespecialista en oftalmología pediátrica y estrabismo, past president del Centro Peruano de Estrabismo y Oftalmología Pediátrica, médico asistente del Instituto Nacional de Oftalmología. El glaucoma es una enfermedad ocular que afecta principalmente a los adultos. Sin embargo, el glaucoma también puede presentarse en los niños y producir ceguera. El glaucoma pediátrico lo definimos como aquella enfermedad ocular en la que se afecta el flujo de salida del humor acuoso, lo que va a generar un aumento de la presión intraocular y un daño del nervio óptico, y esto puede provocar ceguera. ¿Cuáles son los signos de alarma que nos hace sospechar que estamos frente a un caso de glaucoma infantil? Primero, la presencia del lagrimeo. Es un lagrimeo intenso que muchas veces los puede confundir con una obstrucción congénita del conducto nasolagrimal. Otro signo de alarma viene a ser la fotofobia, que es esta molestia que el niño va a tener frente a la luz solar. Otro signo de alarma viene a ser un parpadeo intenso, que también se llama blefarospasmo, y además puede existir una pérdida del brillo corneal o una opacidad corneal. Según la Asociación Mundial de Glaucoma, el glaucoma pediátrico se puede clasificar en un glaucoma pediátrico primario y un glaucoma pediátrico secundario. Dentro de los glaucomas primarios está el glaucoma congénito primario, que es el más frecuente y el que va a producir un incremento, un agrandamiento del globo ocular. También está el glaucoma juvenil o de ángulo abierto, y entre los glaucomas secundarios pueden estar aquellos asociados a anomalías oculares no adquiridas, como la enfermedad de Axel-Fell-Rieger o la anomalía de Peters. Además, pueden estar aquellos glaucomas asociados a enfermedades sistémicas, como la enfermedad de Sturge-Weber, en condiciones adquiridas después de un trauma, después de una inflamación ocular o uveitis, y además pueden presentarse en glaucoma después de la cirugía de catarata. Nuestra segunda invitada es la doctora Viviana Abudi. Ella es médica oftalmopediatra, jefe del servicio de oftalmología del Hospital de Pediatría Gardkan. Ella nos hablará sobre cómo se estudia y cuál es el tratamiento de un niño con glaucoma. Cuando sospechamos glaucoma en un niño, hay que realizar el examen oftalmológico completo a la breve edad, porque el glaucoma es el ladrón silencioso de la visión. En bebés y lactantes, tenemos que agregar el examen bajo anestesia general, porque como el ojo es complaciente debajo de los 5 años, si hay mucha presión, el ojo se alarga y la presión que tomamos es anecdótica. Bajo anestesia general podemos ver todas las estructuras involucradas en el largo del ojo, podemos mirar la rejilla de salida del líquido del ojo y tomar imágenes del nervio óptico, que es el cable que conecta el ojo con el cerebro, que está formado por neuronas y que es la víctima del glaucoma. En el caso de confirmarse el glaucoma, el tratamiento es quirúrgico y urgente. En niños de edad preescolar o escolar, muchos de los exámenes lo podemos realizar sin anestesia general. La toma de presión, por ejemplo. Con lupas pequeñas podemos llegar a ver la rejilla de salida del líquido del ojo y también tomar imágenes del nervio óptico, así como medir a través de la refracción y las reglas biométricas el largo del ojo. En caso de glaucoma de niños de edad preescolar o escolar, el tratamiento según el glaucoma y la severidad puede ser quirúrgico o puede hacerse con gotas antiglaucomatosas en lo posible sin conservantes y las que sean adecuadas según la edad del paciente. En todos los casos, el seguimiento es periódico, estricto, porque el glaucoma es una patología crónica y a medida que el paciente crece, uno puede ir realizando exámenes complementarios que nos permitan seguir evaluando si hay progresión de daño o no, porque es muy común en estos pacientes la residiva. Y así llegamos al final de este episodio. Esperamos que hoy hayan aprendido algo nuevo sobre oftalmología infantil. Muchas gracias por habernos acompañado y escuchado. Nos vemos en el próximo. Esto es Visión y Niñez. Visión y Niñez. Visión y Niñez.